Y me tiene que decir en mi cara que todo lo que sentimos nunca fue real. Que solo me utilizó para acercarse a mi papá y después matarlo. Una cosa nada más, eso quiere decir que entonces sigues sintiendo algo por él. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? Después de lo que hiciste, ¿a qué vienes? Lárgate de aquí. ¿Están juntos? ¿Te casaste con este imbécil que decías ser mi amigo? Sí. Sí nos casamos. ¿O qué pretendías que te esperara? ¿Siete años escondiéndote? Y tú no me vuelves a decir amigo porque nunca lo fuimos. No te acerques a mi esposa y no te acerques a mi casa. ¿Qué te pasa? ¿A eso vienes? A matarlo a él también como mataste a mi papá. ¿A eso vienes? ¿Y qué? ¿Que yo maté a tu papá? ¿Que yo maté a tu papá? Luisa, tú me conoces. No, no. Yo creí que te conocía, pero no te conozco. Vámonos, Luisa. En cuanto a la policía sepa que estás aquí, van a venir por ti. ¿Quién fue? ¿Quién dijo esa mentira? ¡Luisa! ¡Un testigo! ¡Tenemos un testigo! ¿Un testigo? ¿Un testigo? Por mentiroso. A mí nadie me va a culpar de algo que yo no cometí. Lárgate. Y tú me las vas a pagar, ¿me entendiste? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió? ¿Qué hace aquí? No puede ser. No puede ser. Luisa. ¡Luisa! Si papá supiera que iba a morir, me hubiera dejado a mí a cargo de la cadena. ¿Me puedes explicar por qué pusiste a Luisa como directora general? A ver, viejito. Si tu padre se levantara de su tumba, me agradecería mil veces la decisión. ¿Ah? Y tú más bien agradece, mi amor. Agradece que tienes un puesto en la empresa. Gracias, ma. Gracias. ¿Por qué llegaste tarde? Una disculpa por haber llegado unos minutos tarde, joven. Sí sabes que estás fallando tu prueba de estar para el hotel, ¿no? Y además, ¿qué está pasando aquí? ¿Estás vestida como hombre, vato? ¿O qué está pasando? Porque así es como me siento más segura y cómoda. Sí. Bueno, le meté onda a esta hermosa conmemoración familiar. Sírvele a mi mamá. Era esta. No seas tramposa y siesta. Yo no le dije nada. Enséñale el juego a la abuelita. Le va a encantar. Ana, necesito ayuda. De verdad, o sea, hace semanas un niño no me invita a salir de qué bien, ¿sabes? De qué, a una cena o algo así. Y no sé qué hacer. Bueno, tal vez será porque la gente está diciendo que solo los usas para acostarte con ellos. ¿Y qué quieren? ¿Que me los lleve al altar? No, obviamente no. Estamos súper chiquitas para casarnos y además me tengo que divertir, ¿no? Ana. ¿La conoces o qué? No. No, pero está súper cool su estilo. Esaí te quiere ver en el banco. Ajá. ¿No te dijo para qué? Sí, me dijo que tiene un problemita. Pero estoy segura que lo que quiere es ponerme a prueba para ver si soy útil en el hotel. ¿Qué te preocupa tanto, papá? ¿No me has dicho siempre que te gustaría que continúe con tu legado? No, no me preocupa nada. Pero siento que... que te está buscando porque nunca ha confiado en mí. Mira, papá. Yo creo que si tú dejaras un poquito el alcohol, Said podría confiar más en ti. ¡Suéltame! ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi mamá? Le duele la cabeza. Le voy a dar una pastilla para que se sienta mejor. ¿Pero cómo se atreve ese maldito asesino a reaparecerse por aquí, eh? Bueno, entonces vamos a denunciarlo para que lo agarren. ¡No tenemos pruebas! ¿Quién ha derecho a presundir a su inocencia? A ver, Luisa, por favor. Si yo vi cuando mató a tu papá. ¿Qué más pruebas? ¡Sí! El crimen se cometió en otro país. Necesitamos pruebas, testimonios. Todo eso se quedó en Colombia. Por lo pronto, Omar solo puede andar por ahí libre hasta que no demostremos que es culpable. Bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Le vamos a permitir que venga a burlarse a nuestra casa o qué? Natalia es lo más importante. Marcelo no puede saber ni siquiera sospechar que Natalia es su hija. Necios como ellos solos. Y es que... A ver, mamá, a ver. Siete años. Siete años yendo a preguntar por Marcelo todos los días. Y para esa gente ya está muerto. y además, a ti no te hace nada bien no saber de él. No voy a parar hasta no traer a tu hermano de regreso. Sea como sea. Es que no puede ser. ¿Hijo? Mamá. Hijo. 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 ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Por qué? Luego te cuento. Estoy bien. Ya te voy a contar, pero estoy bien. ¿Por qué no me decías nada? ¿Por qué no me contestabas? ¿Por qué, mi amor? Todos los días, cada segundo, no dejaba de pensar en ti, mi amor. Te mandaba bendiciones todos los días, mi amor. por donde estuvieras. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias por traerte de regreso. Estás bien. Estoy bien. Mis dos hijos, mis dos hijos. Ya estamos completos, Marinas, ya estamos completos. Así es, mi amor. Míralo, míralo, míralo cómo está. Hermoso. Ay, mi amor, cómo te quiero. Gracias, gracias. Tengo siete años esperando una respuesta que al fin me van a dar. Y me tiene que decir en mi cara que todo lo que sentimos nunca fue real. Que solo me utilizó para acercarse a mi papá y después matarlo. Una cosa nada más, eso quiere decir que entonces sigues sintiendo algo por él. No. No, 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 Zahid, no. Yo a Marcelo lo odio. Pero sí quiero saber si yo fui la causa para que matara a mi papá porque solo así me voy a quitar la culpa que siento. Voy a ir a hablar con él. Pues entonces yo voy contigo. No. No. Esto es un asunto entre Marcelo y yo. Respétalo, por favor. Es un asesino. Yo sé que es un asesino y tengo siete años repitiéndomelo en mi cabeza, lo sé. pero también sé que no sería capaz de tocarme. Confía en mí y respeta, respeta. Benjamín, Luis está saliendo de la casa. Quiero que la sigas y que me mantengas al tanto de todo lo que hace. A ver, a Luis se le metieron ideas en la cabeza y que no se te olviden los pelitos que tuviste con su papá y además el rechazo de esa familia por mamá, por... por lo de Juan. Mamá fue una víctima de eso también. No, no, no me vean como víctima. Cometí un error, lo enmendé. Aquí la víctima eres tu hijo. Siete años de sufrimiento injusto, por el amor de Dios. Si yo sobreviví esos siete años fue por los recuerdos que tenía de Luisa y ahora me lo encuentro con mi mejor amigo, me traicionaron y me están culpando de un crimen que yo no cometí. Nosotros sabemos perfectamente que eres inocente. Yo lo sé, yo lo sé, pero ¿qué saben? ¿Qué saben de esto? ¿Por qué esa gente dice que yo maté al papá de Luisa? No saben, hijito. Nunca han venido a decirnos, a contarnos detalles de esto o nada. Mira, lo que esa gente dice es que supuestamente alguien te vio hacerlo y que la prueba de eso es que huiste para no dar la cara. Pero está aquí. Está dando la cara. No lo hubiera venido si fuera culpable. Cuéntame. Perdón, hijo, pero... Yo, yo sí necesito... Necesito que me cuentes que, que, ¿cómo viviste eso? ¿Qué fue lo que pasó? Nos tenían encerrados, nos torturaban, no nos daban de comer, no teníamos agua. Fue un infierno. Hasta que... hasta que un día... ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vaya usted! Yo me voy para Puerto Nariño. a estar con los míos. Yo tengo que estar con los míos. Yo tengo que estar con los míos. Con mi amor. Con Luisa. Recuerde esto. El miedo pesa, pero puede más el amor. No se le olvide, parce. Nada, apúrese. Gracias, Marcelo. Debe haber una forma de demostrar que estuviste secuestrado. No me puedo quedar así. Ya me he detenido. Y que pase lo que tenga que pasar. No, no, no. Eso no. No sales nunca. A ver, tranquilo, hermano. Todavía no hay orden de aprehensión en tu contra. Yo creo que lo mejor es que te vayas a la Ciudad de México en lo que nosotros comprobamos tu inocencia. Si yo sobreviví, fue para regresar con ustedes. Para regresar a mi tierra. Por una mentira, yo no voy a renunciar a eso. ¡No va a pasar! Necesito estar solo, ¿sí? Entiendo, hijo.